Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y a los 8 minutos de las 3 de la tarde que ya han pasado, vamos a hablar con Walter Ceballos, el secretario de la Mesa Federal, justamente de la UCR, a propósito de que ustedes saben, hace días nada más, el 12 de junio, Juntos por el Cambio, presentó la alianza que va a competir en las próximas pasos en las elecciones generales del 2023, y la UCR, por supuesto, está dentro de Juntos por el Cambio con algunos lineamientos. Walter Ceballos, muy buenas tardes, bienvenido. Romina Suaznavar es mi nombre. Buenas tardes, Romina, gracias por la convocatoria. Por favor, al contrario, gracias por este tiempo, Walter. Y bueno, preguntarle básicamente, por un lado, el radicalismo entonces ya tomó posición dentro de esta alianza que va a competir. Ahora, la pregunta es, ¿con qué van a ir con candidato propio a presidente? ¿Van con quien cabece Morales, quien cabece Manes? ¿Hacia dónde van, Walter? ¿Se charló? Bueno, no, el radicalismo tuvo el día 12 de junio su convención nacional. Esa convención decidió dos cosas para mí trascendentes. La primera y fundamental, aprobó el programa que la Unión Cívica Radical aporta al programa de Juntos por el Cambio. Usted sabe que las cuatro fundaciones de estudios de los partidos, la Pensar, del PRO, la Ana Haren de la Coalición Cívica, la Fundación Alente, la de nuestro partido, de la Unión Cívica Radical y la Fundación del Peronismo Republicano, vienen trabajando desde hace mucho más de un año en elaborar los diagnósticos, las propuestas, los presupuestos, los plazos, las alternativas. Y bueno, yo resalto que por parte del radicalismo trabajaron en nuestra plataforma más de 900 especialistas y técnicos de todo el país. Y esa plataforma es la que el radicalismo aporta a la base programática de Juntos por el Cambio, alineamientos generales y en particular los radicales de todo el país nos comprometemos a impulsar, a llevar adelante, a cumplir. Eso por un lado. Por el otro lado, se decidió, se ratificó una vez más la incorporación del radicalismo en Juntos por el Cambio. Sí. Y en Juntos por el Cambio, bueno, en nuestro partido han manifestado vocación de ser precandidatos presidenciales el corregionario Gerardo Morales y el corregionario Facundo Manes. Sí. En estos últimos días de acá, el 24, es como que se van a ir perfilando. Delineando, claro. Delineando, perfilando las definiciones de fórmulas. La verdad es que a esta altura tenemos cuatro manifestaciones de tres candidaturas presidenciales, la de Morales y Manes por el radicalismo, la de Larreta y Patricia Bullrich por el PRO, y, bueno, algunas otras posibles incorporaciones, pero me parece que las más firmes son estas cuatro. Exacto. Es probable que haya, no creo que haya cuatro fórmulas presidenciales, me parece que... Seguramente haya dos, ¿no? En principio. En principio me parece que podían llegar a ser dos. Seguro, seguro. Ahora, Walter, ¿ustedes, por ejemplo, a quién van a acompañar en provincia? ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. Bueno, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires había pedido que se tratara de unificar al menos una fórmula de gobernador y vice. Eso aparentemente no es posible hasta el momento, porque hay dos precandidatos a gobernadores que son del PRO. Claro. Y en ese escenario me parece que hay un sector del radicalismo de la provincia de Buenos Aires que habría manifestado la presidencia por uno de ellos, pero me parece que el sector institucional y mayoritario del radicalismo de la provincia de Buenos Aires que lidera Maxi Abad está definiendo en estos días, en estas horas, si va a acompañar alguno de los dos, si va a presentar uno. Y me parece que eso tiene mucho que ver también con las posibilidades de articulaciones en la fórmula presidencial. Y con este perfilamiento que usted venía mencionando. Ahora, le pregunto, Walter, a nivel, digamos, personal, ¿no? ¿Usted se siente a lo mejor más cómodo con Horacio Rodríguez Larreta, con la ideología de Patricia Bullrich? A nivel personal, se lo pregunto. Bueno, si no hay un candidato radical a presidente y si hay radicales que integren las fórmulas como candidatos a vice, yo me siento más cerca del pensamiento, la visión de Patricia Bullrich. Creo, fundamentalmente, porque creo que Patricia tiene una, a lo largo de toda su vida política ha sido una mujer que ha planteado convicciones por encima de conveniencia. No estoy hablando mal de Larreta. No, 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 claro. Es muy importante que el próximo presidente o la próxima presidenta de la nación sea, que tenga claramente cuáles son la orientación del cambio. La orientación del cambio, las convicciones para el cambio, de qué manera se tienen que ir sorteando las distintas dificultades que a veces son naturales y a veces son puestas. Seguro. Y hay que ir sobreponiéndose a eso. La segunda cuestión es que me parece que en la próxima presidencia va a ser más importante la articulación política que las capacidades de gestión en términos de lo que es la administración pública. Entiendo. Me parece que estas dos miradas la convicción hacia dónde hay que orientar el cambio y la sustentabilidad de la articulación política en mi interpretación que es muy individual así me lo pregunto usted a mí me lleva a gastar ante una circunstancia que no haga un candidato radical mi preferencia estaría en la fórmula de encadencia y Patricia Ulrich es la medida por supuesto que pueda integrarse en esa fórmula un correlacionario o correlacionaria del partido. Bien, Walter, quedó claro. Quería llevarlo un segundito usted sabe, bueno, este caso tan resonante que el miércoles marchó la sociedad chaqueña pidiendo justamente por la aparición de Cecilia Triszowski esta joven de 28 años pidiendo justicia. Digo, ¿cuál es? De hecho, la UCR sacó un comunicado que va a acompañar digo, ¿cuál va a ser de aquí en adelante la posición, no? Porque hasta ahora son solo incógnitas y preguntas y una gran parte de incertidumbre, no? Con respecto a dónde está Cecilia. Permítame, Romina ir a un diagnóstico que nos trate de orientar a cuáles son las causas de estos desbordes de poder feudal. Mire, yo estuve, lo acompañé al entonces gobernador Rosas en su primer campaña en 1995. En aquel momento era muy jovencito, créanme que eso también fue joven. Tenía menos de 35 años y lo acompañé a Ángel y en el primer, ya en el primer gobierno de Ángel Rosas, que fue el primer gobernador radical de la provincia del Chaco, usted recordará que la provincia del Chaco se llamaba territorio federal Eva Duarte de Perón. Sí, sí. Bueno, entonces, en el año 1997 ante una causa de la naturaleza que fue un desborde de lluvia que hicieron, que produjeron inundaciones en distintas localidades de Mereina del Chaco, aparece este señor en Mediciano Sena. Sí. que rápidamente, con un gran apoyo del peronismo y particularmente dentro del peronismo de Spock y Capitanich, que venía de ser el joven brillante del peronismo benedista, este, este, se convierte en un líder opositor de manera violenta y al margen de la ley. Este, no solamente en su momento intentó ingresar a la casa de gobierno con un caballo agrediendo a la policía, este, tomando, bueno, durante los gobiernos radicales de Ángel Rosa y de Roy Mitzis, este, siempre lo tuvieron enfrente de manera desbordada y yo creo siendo utilizado como ariete por parte de justicia y mutagenio a este señor de Merencia Nicero. Walter, usted cree que, sí, digo, desde que ocupa el poder capitalista. Este señor se convirtió de ser un piquetero reclamante a tener un modelo de impunidad y de ilegalidad casi de un Estado dentro del Estado porque tiene barrios, tiene escuelas, tiene banderas de la República de Cuba, tiene este, o pretende reconocer como héroes nacionales a personajes que tienen discutida condición y ninguna vinculación con ningún acto heroico de la República Argentina y este tipo de desbordes me parece a mí que lo mismo pasó con Milagro Salas en Jujuy que el gobernador Morales supo aplicando la ley y con la justicia de manera actuando de manera independiente corregir y reparar el término judicial oficiales ojalá 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 los indicios tuvieran otro resultado pero la Fiscaría ha venido llevando adelante el primer tipo de pruebas sobre la sangre sobre la ADL de lo que se encontró en la casa de la familia Sena de los testigos que declararon hubo uno que inclusive ha declarado en el planteo de que habría sido asesinada dentro de esa casa claro bueno son todas hipótesis que está investigando la justicia hipótesis no sí líneas sí y líneas de investigación la Fiscalía con determinado tipo de soportes de pruebas qué va a decir la justicia no lo sé seguro cuándo lo va a resolver ojalá que sea lo antes posible sí le quiero decir que esto es un efecto de que en determinadas provincias argentinas se van generando al amparo de los feudos locales proyectos que son de mucha violencia y que son al margen de la ley y que tienen la protección de los que gobiernan entonces digo la lamentable desaparición hasta hoy de esta joven para mí estar entroncada con un modelo de ejercicio de poderes totales que inclusive alcanza para darle impunidad y amparo a hechos bien Walter ha quedado clara su posición le agradecemos muchísimo esta comunicación con hora 15 que tenga muy buen fin de semana gracias a usted hasta luego hablábamos con Walter Ceballos justamente secretario de la mesa federal de la unión cívica radical radical